¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, como dije, después de la invasión total del noveno Kaiju, aquella que decidió enfrentarlo fue la mismísima Capitana Mina Ashiro Lamentablemente las cosas no salieron tan bien, por lo que ella comenzó a ser consumida por este Kaiju A lo que comenzamos la situación con la Capitana aferrándose a su humanidad mientras está siendo consumida por este Kaiju Diciéndonos, una nueva forma surge en su interior De esta manera observamos como la Capitana se encuentra en el interior del noveno Mientras que mantiene su forma niña y se pregunta qué demonios es lo que está pasando A lo que ahora el noveno Kaiju finalmente comenta Nadie ha escapado nunca, sin importar la época o su fuerza, ni una sola persona Mostrándonos que al parecer el noveno Kaiju ha consumido a diferentes personajes a lo largo de la historia humana Cada uno siendo de los más poderosos de su época Demostrándonos en este punto que el noveno Kaiju no es cualquier cosa De cualquier manera después de revelar esto Observamos que el noveno con varios rostros en su cuerpo menciona Vamos, únete a mí Mientras que una gran cantidad de Kaiju comienzan a rodear y a atrapar a Mina Ashiro para empezar a consumirla A lo que observamos que por el momento ella todavía puede seguir peleando por su humanidad Disparando a todos aquellos que se acercan a ella Pero observando que la situación es temible Al grado de que casi pierde un brazo Pero como dije, gracias a las armas que todavía dispone en este mundo virtual Ella todavía puede defenderse De esta manera la capitana no tiene más opción que comenzar a escapar de todas estas criaturas Pero como dije, la situación parece prácticamente imposible Ya que ella es rodeada y sujetada por diferentes criaturas de prácticamente todas sus extremidades Pareciendo que el final está cerca A lo que ella solo menciona ¿Qué está pasando? No son 10 ni 20 Apenas puedo contarlos Hay cientos de Kaijus aquí Demostrándonos una vez más que el noveno Kaiju es algo completamente diferente A lo que podríamos esperar Ya que además de consumir humanos Parece que también contiene en su interior una enorme cantidad de Kaijus De esta manera mientras la capitana intenta luchar desesperadamente Observamos que la situación sigue muy complicada De cualquier forma al parecer ella logra liberar uno de sus brazos Mientras que dice que tiene que salir de ahí Aunque antes de que pueda hacer algo Una enorme Kaiju aparece frente a ella para devorarla De esta manera ante tal situación observamos que finalmente la capitana comienza a rendirse Mientras dice No puedo hacerlo, no puedo ganar Baco está arriesgando su vida para salvar la mía Ya que sí, algo que comentar Es que Baco, la mascota más leal que existe Está peleando por salvar a su dueña La verdad es que debo decir que el capítulo donde sale Baco a pelear con todas sus fuerzas Casi me hace llorar Pero bueno, de cualquier manera también observamos que Mina recuerda a sus tropas Ya que menciona que ellos están peleando a muerte en el exterior Mientras observamos precisamente a todos ellos De esta forma Mina continúa diciendo La gente no ha perdido la esperanza Pusieron su fe en mí Hice una promesa Le dije a Kafka que lo esperaría He perdido el control de mi propio cuerpo Siento que me desvanezco Todo fue en vano Cuando estaba a tu lado me sentía invencible Contigo no había Kaiju que pudiera interponerse en nuestro camino Pero intenté hacerlo todo por mi cuenta Y fracasé Soy una vicecapitana lamentable Kafka, tengo miedo Mucho miedo No quiero estar sola Kafka A lo que de repente mientras Mina se sumerge en las profundidades de su conciencia Observamos la aparición del pequeño Kafka A lo que Mina se sorprende por verlo Mientras dice otra vez el número 9 Pensando que tal vez su mente quiere engañarla Para finalmente acabar con ella Pero en esta ocasión es algo por completo diferente Ya que el pequeño Kafka voltea a verla Y le dice Está bien Mina Estoy justo a tu lado Con una sonrisa Lo cual hace que Mina finalmente pueda despertar Mientras que ahora si regresamos a la realidad Y observamos como de alguna forma el noveno Kaiju Ha perdido un brazo Sin que este pueda percatarse que es lo que pasó Revelándonos que al parecer Vakko se encuentra extremadamente herido Pero ha logrado su objetivo A lo que el noveno Kaiju menciona Oh eres tú ¿Cómo has llegado hasta aquí? Revelándonos que en efecto Finalmente Kafka El octavo Kaiju Ha llegado al campo de batalla Y ha logrado salvar a su waifu Mina Ashiro En un solo movimiento Demostrando su increíble capacidad Mientras se nos dice Las promesas están hechas para cumplirlas De esta manera Tras la llegada del octavo Observamos como todas las personas Reaccionan a esto sin saber que está pasando Ya que dicen que al parecer Apareció otro Kaiju Y que realmente estos dos Kaijus Se van a pelear por el cuerpo de la capitana Preguntándose que va a suceder Debido a que ya tenían muchos problemas Con el noveno Pero ahora las cosas están más complicadas A lo que una niña comienza a llorar del miedo Pero en ese momento Se escucha un grito que dice Es el señor Es el Ha venido en su forma Kaiju a rescatarnos Observando que al parecer la niña Que Kafka salvó en los primeros episodios Ha reaparecido Diciéndole a todos que realmente Él no es una amenaza Y que él va a salvarlos a todos De esta manera la niña menciona Que cuando su mamá y ella Fueron atacadas por Kaijus Él les dio una paliza Y los salvó Es por eso que también sabe Que se va a encargar Del noveno Kaiju por ellos De esta manera Vemos a otro tipo El cual menciona Espera un segundo ¿He visto ese Kaiju antes? Sí Recuerdo haberlo visto en las noticias Es verdad Me resulta familiar Esa boca Entonces Ese debe ser El Kaiju número 8 Por otro lado Dirigiéndonos con los que se encuentran En el campo de batallas Se les comunica El octavo ha llegado A la zona de Tachikawa Mientras todos sonríen Porque saben que finalmente Sus esfuerzos Han valido la pena Y ahora Kafka se encuentra ahí Para derrotar definitivamente Al noveno Kaiju O eso es la expectativa De esta manera Observamos como Kafka Deja a Mina Mientras le dice Siento llegar tarde A lo que también observa A Baco El cual se encuentra Terriblemente herido Pero le menciona Muchas gracias Por tu ayuda Ya que sí Como dije antes Baco se rifó A lo que Kafka Con una sonrisa Le menciona Solo fue gracias a ti Que pude tomar Desprevenido al noveno De esta manera Ahora dirigiéndonos Con el noveno Este menciona Le debería haber sido Imposible llegar hasta aquí Habría tenido que atravesar Poderosos Kaijus De los que ni siquiera Tienen datos Esto es obra Del arma del número 6 No creía que hubiera Nadie que pudiera usarla De esta manera Se nos muestra La aparición Del vicecapitán Hoshino El cual dice Kafka Escuchaste lo que dijo El capitán Narumi ¿Verdad? Solo disponemos Del tiempo Que aguanta en los refuerzos Si cae En toda esta zona Colapsará poco después Es tu deber Subyugar al noveno Antes de que eso Ocurra Así es En este momento Se confirma Que la batalla de Kafka Tiene límite de tiempo Y que tiene que asegurarse De derrotar al noveno Lo antes posible A lo que observamos Como este cierra los ojos Y menciona Entendido Además de que En su pensamiento dice Es gracias a todos Los que me han apoyado En el camino Que he llegado hasta aquí De esta forma Vemos como finalmente Kafka se prepara Para el combate Mientras se le informa Equipo de operaciones 13 Proporcionando apoyo Designando el área circundante Como zona restringida De grado 7 No se ha detectado Ninguna señal Que pueda indicar Que algún ciudadano Se encuentra en un radio De un kilómetro De esta manera Finalmente Kafka se pone serio Y dice Ganaré sin importar qué Poniéndose cara a cara Con el noveno Mientras todos Observan expectantes De esta forma Sin perder tiempo El combate comienza Con un increíble Choque de puños Entre ambos Kaijus Que hace temblar El campo de batalla Demostrando la increíble Fortaleza de los dos De esta forma A pesar del tremendo impacto Observamos que el noveno Kaiju comienza a decir Te haré saber Que el hecho De que estés aquí No es más que un mero Error de cálculo Un error menor Que puede ser remediado De esta manera Desde la central Se sorprenden Ya que el noveno Kaiju Ha resistido el ataque A lo que Kafka Comienza a decir Siempre he sabido Que este tipo es fuerte Por eso he venido preparado A lo que observamos Parte de su entrenamiento Con el vicecapitán Hoshino El cual menciona Los fundamentos Del combate Cuerpo a cuerpo Al estilo de la tropa Comienzan con la parte Inferior del cuerpo Ya que canalizas El poder generado En la parte inferior De tu cuerpo Hacia los puños De esta manera En efecto Vemos como Kafka Prepara un puñetazo Extremadamente poderoso Con el cual Impacta con una gran fuerza Al noveno Kaiju A lo que este mismo Al recibir el impacto Menciona Es mucho más fuerte Que antes Esto es El estilo de la tropa De combate Cuerpo a cuerpo A lo que el propio Hoshino Menciona El método de combate Que perfeccionó Isao Shinomiya Combinando la fuerza Y la técnica De esta manera Se nos muestra Que en efecto La nueva fuerza Del octavo Es realmente sorprendente Al grado de que El impacto Es capaz De destruir Prácticamente Todo lo que Se encuentra A su alrededor Con la pura Onda de choque De esta manera Gracias al impacto Del ataque De Kafka Observamos que Noveno Kaiju Sale volando A lo que ahora Si el combate Entre estos dos Continúa Mientras Ambos lanzan Ataques Realmente destructivos Además Tenemos una escena Genial En el cual Se nos muestra Que gracias A las ráfagas De los puñetazos Un edificio Que se encuentra Junto a ellos Es completamente Colapsado Simplemente Gracias a las Ondas de choque Que son proyectadas De esta manera Desde la central Observamos que Se menciona La ciudad No resistirá Mucho más Especialmente Con la forma En la que Siguen atacándose Nos enfrentamos A la debilidad De la civilización Este es un Enfrentamiento De Kaijus De clase Eminente De esta manera Observamos Que el combate Continúa Y parece ser Que Kafka Toma la delantera Aunque el noveno Kaiju Comienza a bloquear Todos los ataques Que Kafka lanza De esta manera Mientras analizan La batalla Alguien menciona Lo está consiguiendo Vamos Sigue así Pero alguien Más experimentado Piensa Están completamente Equivocados Puede verse Impresionante Pero el noveno No ha sido dañado En lo más mínimo El noveno Declaró expresamente Que tenía accesos A los recuerdos De Isao Durante la toma De señal anterior Tendría sentido Tendría sentido Que el noveno Supiera De la existencia De ese estilo De esta manera Ante los ataques De Kafka Observamos Como el noveno Dice Conozco Esa técnica Ahora chocando Los puños Y preparando Un ataque Con un inmenso Poder El cual Impacta Directamente En Kafka Mientras se menciona Contrarrestó El ataque A lo que el octavo Simplemente dice Combate Cuerpo a cuerpo Al estilo De la tropa Segunda forma Demolición Pero al momento Que Kafka Lanza El ataque De demolición Observamos Que el noveno Le responde Con el mismo Ataque Lamentablemente La potencia Del noveno Es mucho mayor A la del octavo A lo que este dice Es inútil Mi poder Está más allá Del tuyo Cuando usamos Los mismos Movimientos A lo que vemos Que en el análisis De la batalla Se nos dice Está prediciendo Todos sus movimientos El noveno Conoce el combate Cuerpo a cuerpo Al estilo De la tropa Es más Aprendió el estilo De su usuario Más fuerte De la historia Isao Shinomiya De esta manera Se preguntan Que es lo que se supone Que tienen que hacer A lo que el noveno Dice Que lástima Nunca superaste Mis expectativas De esta forma Vemos como el noveno Lanza una vez más Un ataque Contra el octavo A lo que parece ser Que la situación Está a punto de terminar Mientras que la niña Fan del Kaiju Cierra los ojos Por la preocupación Pero antes de ver El resultado Del ataque del noveno Ahora pasamos Con un flashback Del entrenamiento De Kafka Con el vicecapitán Hoshina A lo que Kafka Sorprendido dice Combate cuerpo a cuerpo Al estilo Hoshina Y vemos como Soshiro menciona Así es Es una técnica De la familia Hoshina Que se ha transmitido Durante generaciones Haré todo lo posible Por enseñarte mis técnicas Ya que el comandante Shinomiya Ha sido capturado Por el noveno Deberías asumir Que el combate Cuerpo a cuerpo Al estilo de la tropa No servirá Ni lo intentes Pero aún así Podemos aprovechar El hecho De que el noveno No lo conozca Evolucionaremos El combate Cuerpo a cuerpo Al estilo de la tropa Incorporando elementos Del estilo Hoshina Evolucionar A lo que Soshiro dice No le cuentes De esto a nadie Si lo hicieras De alguna manera Terminaría en las garras Del noveno Podría descubrir Nuestras nuevas técnicas No importa si son Miembros de la tropa U oficiales Eso incluye A la capitana Ashiro Ante esta afirmación Kafka menciona Entendido Y Soshiro le dice Kafka Superemos a Isao Shinomiya Mientras observamos El resultado Del ataque del noveno Y es que al parecer Kafka lo ha resistido Como un campeón De esta manera parece Que Kafka comienza A lanzar su siguiente ataque Repitiendo los movimientos De Isao Shinomiya Mientras dice Combate cuerpo a cuerpo Al estilo de la tropa Tercera forma Al ver este ataque Observamos que el noveno Se confía Diciendo Ya te lo he dicho Conozco todas tus Pero antes de poder Terminar la frase Se percata que el movimiento De Kafka Es completamente diferente A lo que esperaba Mientras que este dice Que Hay algo diferente En este movimiento Mientras escuchan Las instrucciones De este ataque Diciendo Agáchate y da Un paso amplio Luego gira Para aumentar La potencia A lo que Kafka dice Tercera forma Alternativa Demolición Doble Modificada Observando que Gracias a esta nueva Forma de ataque Kafka finalmente Puede impactar Directamente Al noveno Kaiju En un escenario Que es completamente Espectacular De esta manera Vemos como todos Se impresionan Después de este Potente ataque A lo que se nos muestra Que en efecto Este ataque Si ha sido Muy efectivo Debido a que Vemos al noveno Kaiju Completamente Derribado Y con un brazo Menos De esta manera Desde las instalaciones Se menciona Él ha evolucionado La técnica De Isao Y también se dice Golpe de lleno En el núcleo El noveno Kaiju Ha sido gravemente Dañado Lo ha conseguido Seguimos sin Captar Ninguna reacción De esta forma También la niña Fan del octavo Dice Increíble El viejo Lo ha conseguido Pero Kafka Sabe que esto Aún no ha terminado Ya que menciona Que la forma En que ha resistido No era normal Mostrándonos Que a pesar De que el núcleo Del noveno Ha sido expuesto Este todavía No ha sido destruido Ya que al parecer Tiene un escudo Dentro del cuerpo De esta manera Se nos informa Que ha comprimido Su escudo Hasta el límite Para proteger El núcleo Mientras que Kafka Dice En este caso Tengo que darle Otro golpe Antes de que se regenere Lamentablemente Antes de que pueda Hacer esto Observamos que El noveno Se levanta Y comienza a lanzar Un ataque Desde su boca Impactando Con gran potencia A Kafka El cual Alcanza a bloquear El ataque Y sabe que Simplemente Tiene que dar Un golpe Más A ese núcleo Diciéndolo Localizaré Con mis habilidades De rastreo Al final El último obstáculo Que se interpone En mi camino Eres tú Lamentablemente En ese momento Observamos que De alguna manera El noveno Kaiju Ha logrado Moverse Entre la percepción Del octavo Por lo que Si lanza Un ataque Sorpresa En contra De Kafka El cual Parece que No tuvo La oportunidad De detectar Como lo había Pensado De esta manera Observamos Como el noveno Logra Impactar Directamente Al octavo Estampándolo Contra el suelo Además de que Parece ser Que su regeneración Se ha completado Muy rápidamente A lo que El noveno Dice Octavo Antes Era su mano ¿Verdad? Igual que Los que derrotaron A mis obras Maestras O ese nuevo Candidato Compatible Con el sexto Que no estaba En mis planes Han vuelto A desafiar Todas mis Predicciones En serio De verdad Saber más Sobre los humanos Es divertido Mientras Observamos Como el noveno Lanza Una ráfaga De golpes En contra Del octavo A lo que Este solo Tiene la oportunidad De bloquear De esta manera Mientras El octavo Recibe ataques E intenta Eludirlos Observamos Que el noveno Sigue diciendo Estudiarlos Diseccionarlos O comerlos O comerlos Cuanto más Sé Más Me ayuda A crecer Compensan Su debilidad Biológica Con su Inteligencia Dominan Este planeta Utilizando Herramientas Y reglas De esta manera Observamos Como ahora El noveno Lanza Un látigo Tremendo En contra Del octavo Lo cual Lo deja Completamente Contra Las cuerdas De esta forma El noveno Sigue diciendo Y aunque no Tengan beneficio Alguno De ellos Se sacrifican Por otros O comparten Con los más débiles Como criaturas Son fascinantes Sujetando Al octavo Kaiju De la cabeza Sin dejar Que se pueda mover A lo que El noveno Dice Quiero saber Más Que es el amor Del que los humanos Tanto hablan Quiero saber Más Que es la justicia Con la que justifican Atacar a otros Que es la amistad Que diferencia Hay entre el amor Y la amistad Porque todos Visten parecido Porque la gente Convive con animales Si no es para Comérselos Quiero saber Porque lloran Cuando están contentos O tristes Que es la religión Que son los celos Que es tener una vida Porque cambian su personalidad Entre la vida real E internet Que es la sociedad Que es la ley Que es Dios Es posible Convertir a los humanos En kaius Exponiéndolos A energía de las fallas Quiero saber Que ocurre Cuando un kaiu vegetal Parasita el cerebro De un humano Se puede conectar A varios humanos Quiero saberlo Y si se parasita Al anfitrión Dejando intacto Su cerebro Quiero saberlo Quiero saber Quiero saber Y porque quiero saberlo todo Lo conquistaré todo Mostrándonos el mundo ideal Que el noveno kaiu Quiere lograr Un mundo regido Absolutamente Por todos los diferentes Tipos de kaiu Los gigantes Los que manipulan mentes Etcétera Así es De hecho Alcanzamos a ver Algo muy similar A un apocalipsis zombie Si me lo preguntan A mi me encantaría Ver algo como esto Aunque no se si llegue a pasar De cualquier forma El noveno kaiu Sigue diciendo Puedes verlo Tomando las semillas Del cuerpo humano La cultura humana Y todo lo que la humanidad Representa Cultivaré el mundo De los kaius Que imagino A lo que Kafka Al escuchar todas estas palabras Menciona Definitivamente Tengo que derrotarlo Aquí y ahora De esta manera Observamos Como finalmente El octavo kaiu Logra liberarse Para intentar Contraatacar Una vez más Con el mismo ataque Que dio efecto Anteriormente Mientras dice No te dejaré Crear un mundo así Lamentablemente Parece que el noveno kaiu Evoluciona A un ritmo Insuperable Debido a que es capaz De detener este nuevo ataque De Kafka Muy fácilmente Mientras dice Tu ataque de antes También fue interesante He visto como te hacías Más fuerte De esta manera El octavo kaiu Menciona Puedo sentir fuertemente La presencia Del segundo kaiu A lo que se nos muestra Que en efecto Algo tremendo Está ocurriendo En el cuerpo Del noveno kaiu Ya que una cabeza Comienza a emerger De él Diciendo Y ahora es mi turno De mostrarte Lo fuerte Que me he hecho Mientras se nos dice El gran monstruo De la destrucción Robado de Shinomiya Y Sao Despierta Así es Parece ser Que de alguna manera El noveno Logro combinar Su poder Con el segundo Y tal vez Con muchos otros más Sinceramente El poder del noveno Parece realmente Inalcanzable Así que vamos a ver Que es lo que hace Kafka Para lograrse Equiparar a él Y bueno Que les puedo decir Chicos Ahora si De esta manera Terminamos el video Me encantaría Que me dejen Sus opiniones Y teorías En los comentarios Que creen Que va a pasar A partir de ahora Honestamente No se si el estilo Hoshina Le siga funcionando A Kafka Yo creo que Se tiene que venir Un power up De su parte Aunque como mencionamos Al parecer Hay límite de tiempo Para acabar con él Así que vamos a ver Que es lo que sucede De cualquier manera Ahora si nos despedimos Aunque antes de terminar Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Elduzabe Gonzalo Salazar Maxi Orlando Sebastián Betancur Chris Navi De Beyond Erlauti Y Ayrton Peralta Y ahora si De esta manera Terminamos Y sin nada más Por añadir Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!